Amigos de The New Hunters oyen lo sabías que es un screen test vendría a ser un pase de prueba que organizan los estudios cuando han acabado una película y no están seguros del resultado de la misma una vez se hacen estos pases privados para un público determinado toman notas sobre las reacciones del público ante el pase de la película y son capaces de cambiar el final de la película o partes de ésta según si son o no del agrado del público que las ve ejemplos de estos pues tenemos acorralado la primera parte de Rambo que iba a tener otro final en el cual el personaje de Stallone moría pero ante la reacción del público que no querían ver morir al héroe fue cambiado el final y así tuvimos saga de Rambo. Otro ejemplo de esto sería J. Joe 2 en la cual el personaje de Channing Tatum salía bien poquito en la película pero venía del éxito de Magic Mike y el estudio decidió retrasar el estreno de la película para remontar y filmar escenas adicionales donde pudiésemos ver más a Channing Tatum aunque pusieron la excusa de reconvertir la película al 3D y de que pues no iban a llegar a la fecha prevista de estreno. Dejadme comentarios aquí abajo si se os ocurren otros ejemplos de screen test, si desconocíais este término o lo que se os pase por la cabeza. Nada más por mi parte dadle a me gusta, suscribíos al canal, ve todos los vídeos desde Neonjante para estar a la última. Hasta luego.